¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días! ¡Ay, Jordi Wild! Jordi Wild I'm never gonna stand out ¡Cómo está Jordi! Jordi, 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 Jordi Bueno, por fin el ex de Mary Station te lo ha reconocido, después de tener los años ahí, para lo único que servía era para que te reconociese eso, pero oye, mira, finalmente se lo ha sacado. ¿En qué contexto le ha sacado la información? Parece que Jordi Wilde va a sacar un videojuego, parece ser, y dice lo siguiente. Vamos a ir. Muy heavy. Podría hacer un vídeo en mi canal analizando. No, y si quieres te voy a dar una key, para que lo juegues. Podrías meterlo. Pero solo si me hablas bien. Si vas a decir, mira, como digas, del videojuego, un pero, pero me da igual que lo pienses, te lo callas, como vea un pero te mataré. Como vea un pero, te mataré. Como vea un pero, te mataré. Como cuando estaba en prensa entonces. Ya está, un clip, un clip. Como cuando estaba en prensa entonces. Ya empieza aquí, ya empieza aquí, ya empieza aquí la conversación. Como cuando estaba en prensa entonces. Como hables mal de mi juego, te mataré. Te mataré. Como hables mal de mi juego, te mataré. A ver, ¿cómo sigue esto? Salva, dime la verdad. Sé sincero, 100%. 100%. ¿Alguna vez habéis o conoces de notas manipuladas en la prensa de videojuegos españolas? ¿Sí o no? ¿Manipuladas cómo? Ya he dicho que sí. Ya he dicho que sí. ¿Hay notas manipuladas en la prensa española del videojuego? ¿Manipuladas cómo? Ya has dicho que sí. Era muy fácil decir, no. ¿Manipuladas, pero cómo? La pregunta que yo me hago es por qué durante todos estos años a mí me habéis negado la mayor. Entre otros, tú. El mismo muchacho este que está hablando me tiene bloqueado en Twitter. ¿Por qué me tiene bloqueado en Twitter? Pero no me tiene bloqueado en Twitter desde antes de ayer. Me tiene bloqueado en Twitter desde el 2016. Bastante tiempo. Porque yo era nintendero pro Microsoft, que voy en contra de la prensa, que hablo de los maletines, de los famosos maletines, maletines, maletines. Yo, como siempre he dicho, yo no estoy hablando de un maletín forrado de piel, con dentro billetes por todas partes. No, 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 no hablo de eso. Hablo de un trato de favor. Hablo de que si tú me tratas bien como empresa de videojuegos, yo te daré case, te daré ediciones de coleccionista, te puedo llevar a viajes de videojuego por Europa, por Estados Unidos o incluso ya la publicidad. Meterte en mucha publicidad de mi empresa y por lo tanto vas a ganar dinero. Todo es legal, no hay nada que meterlo por detrás, no hay nada en negro, no te voy a dar un maletín por detrás ahí en un callejón sin luz. No, simplemente es un trato de favor. Hoy por mí, mañana por ti. Tan sencillo como eso. Esos son los maletines, eso es de lo que yo me he quejado toda la vida. O sea, es decir, ¿cómo es posible que en la época de los mejores Pro Evolution Soccer los FIFA obtuviesen mejor puntuación? Estamos hablando del año 2003, 2004, 2005, la PlayStation 2. ¿Cómo es posible que aquello sucediese? Pues muy sencillo, los maletines. Maletines de Electronic Arts. Oye, que tenéis que hacerme esto. Yo os pongo publicidad por todas partes de FIFA y de Electronic Arts y todos contentos. Es así de sencillo. Pues me negaba la mayor, tío. Aquí dice, oye, ¿manipular cómo? Presiones, cambios de última hora, notas que no son las reales que uno piensa porque no le interesa estar a malas con quien sea. ¿Sí o no? ¿Por dónde vas yo creo que no? Yo sí he visto que se han cambiado algunas notas para suavizar alguna cosa. Yo sí he visto que se han cambiado notas para suavizar alguna cosa. Ya está. Esos son los maletines. Y si se han cambiado las notas para suavizar alguna cosa, es que es exactamente lo que yo llevo hablando desde hace siglos. ¿Por qué me lo habéis negado? Porque simplemente me doy el lujazo de decir... ¡Viva Vox! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nena! ¡Vamos! ¡Nena! ¡Viva Vox! Por darme ese lujazo... Por darme ese lujazo que evidentemente ya es nada más que por esto, el shadowbank de YouTube es de más 1500 millones. Y si... No, la verdad es que vamos a hablar sobre política. A él no. Él se tira un peo y tiene un millón de visitas. No pasa nada. Sé perfectamente cuál es mi rol. Sé perfectamente en este tablero de juegos que es la pita. ¿Cuál es el papel que me ha tocado? Lo sé perfectamente. Jordi Guahil. Vamos a parar. Seguimos. Seguimos. Y eso es un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, que una persona diga yo le pondría un 6 y le pone un 7,5. Y le está diciendo que sí. Un 6 y le pone un 7,5. Lo peor de todo... Lo peor de todo no es subir las notas. Eso es muy gravísimo. Por supuesto que es gravísimo. Vosotros, y él, lo mismo. Lo más grave no es subir las notas. Lo más grave es bajarlas. Lo más grave es bajarlas. Es muy grave. Cuando a una mierda tú le pones una buena nota. Eso es muy grave. Eso es muy grave. Pero muchísimo más grave aún es que a una obra maestra le bajas la nota. Eso sí que es grave. Eso. Eso, vamos. Y eso ha pasado muchas veces simplemente porque eran videojuegos que eran la competencia de los poderosos. Dentro de la industria de los videojuegos. Pero por eso se ha hecho. O, por ejemplo, una equivalencia. Vamos a decir, para darnos el lujazo. Con Vox. Pues ningún medio de comunicación habla de Vox. Y puede ser un medio de derecha o puede ser un medio de izquierda. Si es un medio de izquierda, hablan sobre el PSOE, hablan sobre Sumar, hablan sobre el independentismo. Si es la supuesta derecha, hablan sobre Ayuso, Feijó, el PP y Vox no existe. Es una cosa así, ¿no? Lo que digan los poderosos. Es así. Que no pasa nada. Si es que yo me estoy dando el lujazo. ¿Seguimos? Señores, ¿eh? Pero no por maletines de por medio. No es por dinero. Acaba de decir por maletines de por medio. Está utilizando mi jerga. No es por dinero. O sea, es por dinero. No te dan el dinero directamente. Pero, indirectamente, oye, que si aportáis bien, publicidad. En vuestras páginas, que es la principal fuente de ingresos. ¿Pero es, por lo mejor, para anonimistarse? Sí. Sí. Sí, sí. Y tú, Nacho, como redactor de videojuegos durante toda tu vida, lo confirmas. Lo confirmo, lo confirmo. Lo confirmo. ¡Ay, Dios mío! Correcto. No era más eso, sino era más la visión de ese coordinador, subdirector, que no era yo, naturalmente. En mi plan, yo era un currela y que se influenciaba mucho por las notas de otros sitios. El coordinador, subdirector, etcétera, o sea, el mandado, que se influenciaba mucho por las notas de otros sitios. Esto también va a ser muy grave lo que va a decir, muy, muy grave, porque esto ya es en plan como muy cutrón. Esto es muy paleto lo que va a decir. Otras cosas. ¿Sí? ¿Y tú crees que esto pasaba en varias redacciones? No lo sé. Yo he visto que yo he visto a exigencia de un director o coordinador diciendo esta nota tiene que ser más baja porque IGN le ha dado muy poca nota. ¿Sí? Esa es muy grave. Esta es la grave. ¡Esta es la grave! La nota tiene que ser más baja porque IGN, que es la principal página del mundo, porque IGN le ha dado poca nota. Eso es lo más grave de todo. Eso es lo más grave de todo. Eso estoy completamente seguro que fue lo que ocurrió con Redfall. Entonces, estamos hablando de corrientes de opinión que parten de una misma base, la voz cantante, en este caso IGN, Estados Unidos. Sabemos que en IGN, Estados Unidos, están metidos los de Sweet Baby, los de todos estos lobbies, están metidos de lleno. Entonces, lo que digan ellos es lo que tenemos que decir nosotros, algo parecido. Eso no puede ser. Eso no puede ser. A posteriori de que la nota ya está sacada, ya internamente está sacada, digamos, ¿no? Hombre, si eso ha pasado en un sitio puede pasar además. Pero eso no tanto de cara a la compañía, sino de cara a interno, editorial y tal. ¿Qué fue lo que pasó tan heavy con GameSpot? Bueno, ya lo han dicho todo. ¿Qué fue lo que pasó con GameSpot? ¡Wow! A mí lo que me sorprende es que a esta gente le sorprenda, o que Jordi Wilde le sorprenda. Pero sí que es cierto que yo se lo agradezco, yo se lo agradezco a Jordi Wilde, porque él tiene mucho público. Tiene este vídeo 684.000 visualizaciones. Yo mi pregunta es, ¿por qué a Jordi Wilde se lo reconocéis? Que me parece muy bien, no sé la ideología de Jordi Wilde, no sé de qué palo va. Lo que sé es que a YouTube le cae muy bien y por lo tanto al poder establecido le cae muy bien. Le cae muy bien Jordi Wilde. Es aliado, vamos a decirlo así, es aliado. ¿Por qué a Jordi Wilde sí se lo decís y a mí me bloqueáis de todas partes y a mí me tratáis como la peor basura del universo y a mí me dais la patada? Cuando todavía en el 2016 no me daba el lujazo de decir ni viva Vox ni nada de nada. En el 2016 no me daba esos lujazos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo podíais reconocer? Aquí acaba de decir este muchacho, así como lavándose las manos, que él seguía las órdenes, que él lo había visto, que él no, no, no. Porque él era un peón. Él era un peón. ¿Por qué tenéis esa especie de síndrome de Estocolmo? Esa especie de defender y defender y defender a vuestro amo. Si ni siquiera es vuestra página, si ni siquiera es tal... ¿Por qué? ¿Por qué? Vuestra manera de defender vuestro puesto de trabajo, por llamarlo así, porque puesto de trabajo. Es que a mí me gustaría saber... Jordi, 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 Jordi Wilde... ¿Puedo hacer una preguntilla? Por favor, por favor, por favor. Abrimos otro melón, abrimos otra polémica. Que es que yo quiero entrenarme. ¿Cuánto cobra esta gente? Que yo quiero saber si tienen nómina o no. Que yo quiero saber hasta qué punto esta gente se ha dejado llevar, su moral se ha dejado llevar, por cuánto dinero o por qué motivo. Por miedo a perder su puesto de trabajo. ¿Qué es lo que le daban? Transformers, los muñecos de He-Man o le daban una nómina. Yo quiero saber realmente el currela, como dice el otro muchacho, el peón, cuánto cobra en Vandal, en 3D Juegos, en Eurogamer, en donde sea. ¿Cómo está esto regulado? ¿Y por qué esta gente hacen de guardia pretoriana de esas páginas? O sea, ¿cuánto tienen que recibir para convertirse en esa especie de guardia dura de esta gente? ¿Es simplemente con que le regalen keys o...? Quiero saberlo. ¿Hasta qué punto una persona, un ser humano, es capaz de hacer prácticamente cualquier cosa por su amo, aunque no lleven razón? Aunque sepan que no llevan razón. Aunque sepan que el que está criticando lleva toda la razón del mundo. Porque así, gracias a los videojuegos, nos damos cuenta de cómo funciona la vida, de cómo funciona la política y de cómo funciona todo. Da igual quién lleve razón, lo importante es quién es mi jefe. ¿No? Eso es una... Pueden ir por ahí los tiros, ¿verdad? Bien. Jordi, ya sabes. Un día les pregunta... Oye, pero... Oye, pero ¿cuánto cobrabais? ¡Wow! Las preguntas... En fin. Que vosotros, por supuesto, lo pasáis muy bien con los videojuegos, pero aquí lo han reconocido de plano. Lo han reconocido de lleno. Lo han reconocido perfectamente. No sé cómo discurrirá la... Eh... Bueno, ya lo buscaré. Ya lo buscaré porque... Ha salido aquí... A ver si sigue la conversación, simplemente. Estoy intentando verlo, ¿eh? Pero es un juego... A mí me encantó ya desde ese primer momento, ¿eh? Lo que yo viví es un juego de 9,5, por decirte algo. Lo que yo viví, con pocos bugs, tal... Pero es que fue tan escándalo todo lo que estaba alrededor, que es normal que hubiera el... Bueno, luego tú te vas y ¿cuál fue la polémica Starfield, no? ¿El Starfield 5,8? Eso fue que un mes después de irte o algo así. No, yo me fui en julio y eso fue en... Es que lo del Starfield 5,8 de Mary Station... Lo del Starfield 5,8 de Mary Station tiene bemoles. Y luego todo el grupito haciendo piña alrededor de ese 5,8. Eso fue tremendo, tremendo. El realmente segundo mejor videojuego del año, por detrás del mejor videojuego de la historia, que es el Tires of the Kingdom. El mejor videojuego de la historia. Y luego tenemos a Starfield que, en mi humilde opinión, es el mejor videojuego de Becedda. Jamás hecho. Por encima de Skyrim y por encima de todo. Es Starfield. Lo que pasa es que como ya han bajado hasta tan abajo su imagen, su nombre... Parece que estoy diciendo una tontería. Pero Starfield es extraordinariamente bueno. Pero a estos le dieron un 5,8 para precisamente eso. Para bajarlo, bajarlo, bajarlo. ¿Septiembre? Imagínate. Bueno, lo que he dicho yo. Bueno, a ver. El tiempo... Son dos meses. Bueno, sí. El tiempo... Yo creo que el tiempo ha demostrado que el 5,8 está más cerca de la nota que merece Starfield que los 10s. No, 10s ni de coña. Pero es un juego que un 8 no le queda mal. 7,5... No le queda mal, tío. Starfield se merece un 10. 10. 10,9,5. 10. 10. Prácticamente un 10. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque evidentemente Starfield no es un videojuego perfecto. Tú le puedes encontrar ciertos fallos. Pero en las virtudes que tiene son tan, tan, tan buenas. Y está por encima de todo y de todos que tú te la tienes que comer con papa. Las cosas que se pueden hacer con Starfield, las cosas que se hacen con Starfield, es muy parecido, muy parecido a lo que está ocurriendo con la polémica de Cyberpunk. Veremos si en el futuro se le puede tratar con justicia a Starfield. Como ha sucedido finalmente, gracias a Dios, con Cyberpunk, gracias a la serie de televisión. La gente se volvió a reencontrar con Cyberpunk y descubrieron que ese videojuego es una obra de arte, es una maravilla y uno de los mejores videojuegos de la historia. Cyberpunk. Que desde el segundo uno yo lo defendía a muerte diciendo, sí, sí, lo avisé un mes antes de que saliese a la venta. No lo compréis para PlayStation, va a salir roto. Tóxico, calvo, es porque es de PlayStation. No. Es porque estoy viendo que el videojuego en la versión de PlayStation es una mierda. Que el videojuego está roto. Que solo se han trabajado para videoconsolas, la versión de Xbox. Pero la versión de Xbox y la versión de PC iban perfectamente. ¡Iban perfectamente! Y se nos ha querido vender aquí una moto de que estaba todo roto. ¡Mentira! Y luego lo de la Starfield, que en fin ha sido una vergüenza. Que digan que está más cerca del 5,8 que del 10 y dicen, mira tío, de verdad. Y siguen RQR, pero porque son así de cabezones, tío. Tienen que llevar la razón. Acaba, a mí, me has dicho desde el 2016 que no hay maletines, que no hay maletines, que no hay maletines. Y delante de Jordi Wilde, de sus ojitos azules y de sus músculos, le ha querido decir, bueno, sí. ¡Bueno, sí! Joder, macho, es que es de un descaro. Que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos. ¡Seguimos! Yo me lo compraría. Yo me lo compraría. ¡Qué belleza! Yo me lo compraría, chaucas. PlayStation VR. Millones de millones. Ha vendido. Ha vendido. Millones de millones. Impresionante. Lo paséis muy bien con los videojuegos. Un beso muy grande. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chau!